El Banco Central de Nicaragua publicó el informe monetario correspondiente al mes de diciembre del 2022. En el informe se indica que la política monetaria del BCN se mantuvo dirigida a propiciar un entorno monetario favorable para el crecimiento económico y a la vez enfocada en preservar la estabilidad monetaria y financiera, en un contexto caracterizado por el endurecimiento de la política monetaria global y por la elevada inflación internacional. En este sentido, el BCN mantuvo gradualidad en los ajustes a su tasa de referencia monetaria, guardando consistencia con la evolución de las condiciones monetarias internacionales y domésticas. Así, en diciembre el BCN realizó un aumento de 50 puntos básicos en su tasa de referencia monetaria, estableciéndola en 7%. Al mismo tiempo, el BCN continuó poniendo a disposición del sistema financiero los instrumentos monetarios necesarios para gestionar su liquidez en un contexto de dinamismo de la actividad económica. El informe destaca que en la mesa de cambio del BCN y en el mercado cambiario del sistema financiero se registraron compras netas de divisas. La brecha cambiaria se mantuvo baja y estable. La demanda de instrumentos del BCN mantuvo su dinamismo y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el BCN. Asimismo, se indica que en línea con el dinamismo de la actividad económica, la base monetaria registró una expansión en diciembre y que en términos interanuales registró un incremento del 11.8%, al tiempo que también crecieron todos los agregados monetarios. Finalmente, el informe indica que el saldo de las reservas internacionales brutas del BCN alcanzó 4.404.4 millones de dólares, lo que representa a 357.9 millones de dólares más que en diciembre del 2021. Nivel consciente con una cobertura a base monetaria de 2.8 veces, lo que se considera un nivel adecuado que sustenta la estabilidad del régimen cambiario vigente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.